hola youtuber buena noche si tú eres por primera vez que no ves que no escucha te invitamos a que te suscribas que no de like y que actives a poderosa campanita nosotros traemos todo lo que tiene que ver con la tarjeta superate y más vídeos adicionales que sé que te van a gustar ya lo sabes suscríbete bueno continuamos llevando el operativo de entrega de tarjeta nueva a beneficiarios que aún se inscribieron y todavía no han podido obtener su plástico o su tarjeta superate ya lo sabe el programa superate en cada una de sus comunidades del territorio nacional está entregando tarjeta superate y hoy le toca el miércoles oigan bien miércoles 3 de agosto a de informa continuaremos con los operativos de entrega de tarjeta nueva a beneficiar o que han sido convocados por el programa superate recuerden que estas tarjetas son las personas que salieron en el programa superate y ellos no lo saben sabía bueno si tú eres uno de ellos actívate ve a buscar tu tarjeta en tu localidad más cercana que voy a estar mencionando para que tú te active hoy miércoles ya lo sabe hoy miércoles 3 de agosto así que así bate ya lo sabe bueno la entrega en la región norte ciudad o es en la vega y estaremos en contanza en la escuela padre patino esto de 9 a 5 todo es de 9 a 5 hasta que yo no cambie ok bueno en la vega también estaremos jarabacoa club buena vista también en monte cristi estaremos en guayubil multiuso de 9 a 1 en monte cristi estaremos en catañuela centro comunal de 2 a 3 pm de perdón de 2 y media pm a 5 de la tarde también monte cristi estaremos en un centro comunal de lomas catañuela de 2 y media 5 en santiago estaremos santiago cruz los jamines también en sanger ramire cotui bueno en cotui que pertenece a cotui estaremos en polideportivo garabito al monte todo de 9 a 5 de la tarde y en puerto plata bueno en puerta plata estaremos en villamonteno en el multibusos de 9 a 5 también en españa 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 estaremos en moca polideportivo de 9 a 5 también en españa también estaremos en otro sitio cayetano germosén polideportivo de moca también en maría trinidad sánchez en agua polideportivo esto es de 9 a 5 ya lo sabe también en la entrega en la región full en la entrega en la región sur también la vamos a estar diciendo pero primero suscríbete dan o like activa esa poderosa campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos porque subimos más contenido de la tarjeta superate como el bono gas que lo acaban de poner y eres uno de los primeros para que te interés uno que sea de los primeros en enterarte cada vez que pongan este subsidio con la tarjeta superate bono gas bono luz y todo lo que tenga que ver ya lo sabe también el presidente a un millón de beneficiarios está dando un bono un cheque de 150 pesos a un millón de beneficiario si eres uno y no te da dos cuenta que están dando este bono reactiva te ve a buscar tu o no ya lo sabes bueno vamos a seguir vamos a seguir entrega en la región sur san gritóbal los cacao biblioteca municipal cambita san gritóbal los cacao biblioteca municipal cambita ya lo sabes también en san gritóbal estaremos en cambita gravito ayuntamiento en san gritóbal estaremos cambita gravito en el ayuntamiento de los cacao también en san gritóbal bajo de jaena en el bajo de jaena polideportivo de jaena en san gritóbal bajo de jaena polideportivo de jaena también en san juan estaremos la mata de farfán en la escuela de damián david ortiz en de 9 a 5 todo esto de 9 a 5 para más información si tú no te das cuenta si tú no te has dado cuenta que 20 81 vuelvo y te lo reitero vuelvo y te lo repito 8 0 9 9 20 20 81 soy joan andújar traigo todo lo que tiene que ver con los programas superate así que suscríbete canal y activa esa poderosa campanita soy joan andújar y te traigo todo lo que tiene que ver con la tarjeta y los programas de los programas si del gobierno así que suscríbete hasta la próxima si y 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 Adiós.